Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota celebra meeting en Long Island Leiby dice las políticas de Harris son demasiado peligrosas y radicales Aliado de Clinton dice el medio ABC Debe investigar si el debate estuvo amañado La campaña de Harris prevé cambios drásticos A medida que se instala el pánico tras el debate Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente patriota Realizará un meeting de campaña En el condado de Nassau en Long Island la próxima semana El mismo día en que previamente tenía previsto comparecer Ante un tribunal de la ciudad de New York para ser sentenciado El patriota aparecerá en el Nassau Veterans Memorial Collision de Union Dell El día miércoles a las 7 pm y las puertas se abrirán a las 3 pm El presidente viene a Long Island y hay un gran entusiasmo en Nassau y Suffolk Estará junto a Andrew Garabino, Anthony D'Esposito, Nick Lalota y Mike Lipetri Y creo que esto movilizará a nuestros partidarios para que salgan en gran número a apoyar nuestros candidatos al Congreso y al presidente Dijo el presidente del partido republicano de Nassau, Joseph Cairo en una declaración a través de un medio El patriota tenía previsto comparecer previamente ante un tribunal de Manhattan El 18 de septiembre para su sentencia por 34 cargos de falsificación de registros comerciales Relacionados con pagos realizados a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels Justo antes de las elecciones presidenciales del 2016 Sin embargo, el juez que preside el caso recientemente retrasó la audiencia hasta después de las próximas elecciones Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado, Carolyn Leivitt, secretaria de Prensa Nacional del Patriota Condenó enérgicamente las políticas propuestas por Kamala Harris durante una entrevista con un medio el día de ayer Calificándolas de riesgosas, peligrosas y demasiado radicales para el país En la entrevista Leivitt emitió una crítica mordaz de la agenda política de Harris Afirmando que sus planes empujarían al país en una dirección peligrosamente radical si es elegida presidenta en 2024 Leivitt criticó lo que describió como el fracaso de Harris a la hora de abordar cuestiones clave durante su mandato Y la acusó de proponer medidas extremas para el futuro Que Kamala Harris Rejurgitara puntos de discusión durante 90 minutos Ciertamente no fue suficiente para reescribir los últimos 43 meses de miseria Hechos negativos, caos e invasión migratoria Dijo Leivitt Refiriéndose al estado actual del país Bajo la administración Joe Harris Sus políticas para el futuro son aún más radicales Que las que hemos visto en los últimos cuatro años Quiere despenalizar todas las sustancias Y los cruces no legales, afirmó Leivitt También advirtió que el enfoque de Harris Hacia los hechos negativos Sería peligroso para la seguridad pública Haciendo referencia a incidentes recientes Que involucran a grupos Ella quiere dejar que personas negativas Gángster venezolanos Tomen el control de este país Y los dejen libres bajo fianza Dijo Leivitt Usando el incidente como un ejemplo De las políticas indulgentes de justicia penal Que ella cree que Harris apoya Además de las preocupaciones Sobre los hechos negativos Leivitt acusó a Harris De planear aumentar los impuestos A los estadounidenses Lo que según ella Dañaría aún más la economía Quiere aumentar los impuestos Al pueblo estadounidense Dijo Leivitt Advirtiendo que tales medidas Aumentarían la carga financiera Sobre los ciudadanos Que ya luchan con el aumento de los costos Leivitt Retrató a Harris Como una liberal radical peligrosa Que actualmente Está intentando moderar su imagen Con fines electorales El senador de Vermont Bernie Sanders Lo dijo mejor Ella está haciendo Lo que tiene que hacer Ahora para ser elegida Tratando de moderarse Pero en el fondo Es una liberal radical peligrosa Dijo Leivitt Insistiendo en que La verdadera agenda de Harris Es demasiado progresista Para el país Resumió su crítica Desafiando a Harris A que ponga en práctica Sus palabras Si tienes nuevas ideas Para el pueblo estadounidense Quieres reducir los costos Quieres asegurar la frontera Quieres traer paz al mundo Entonces ¿Por qué no lo haces ahora mismo? Saca a Joe de la playa Vuelve a la Casa Blanca E implementa Alguna política para lograrlo Pero la realidad Es que Kamala Harris No hará nada de eso Suscríbete Y da clic a la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado Un ex asesor De Bill Clinton Y Hillary Clinton Pidió al medio ABC Que inicie Una investigación interna Sobre si hubo Un intento De su división De noticias De manipular El debate presidencial Del día martes A favor de Kamala Harris Mark Penn Encuestador Y asesor principal De los Clinton Entre 1995 Y 2008 Copresidente De la encuesta Harvard Caps Harris Dijo A un medio Que la sospecha Es realmente muy alta Y que una revisión De los textos Y correos electrónicos Internos Debería ser Realizada Por una parte independiente Para averiguar Si hubo Un intento De manejar El resultado Del debate De hecho Creo que deberían Hacer una investigación Interna completa Y contratar A un bufete De abogados Externo No sé cuánto De esto fue planeado De antemano Dijo Penn Según un medio No sé qué le dijeron A la campaña De Harris Creo que al día siguiente Las sospechas Aquí son realmente Muy altas Y creo que Un partido independiente Debería revisar Todos sus textos Y correos electrónicos Internos Para averiguar Hasta qué punto Estaban planeando En efecto Verificar los datos De un solo candidato Y en efecto Manipular el resultado De ese debate Creo que la situación No exige nada menos Que eso En un editorial Que Penn Escribió Con Andrew Stein Ex presidente Demócrata Del consejo municipal De New York Que se publicó El día jueves En el journal Les pareció Que los moderadores Del debate De ABC David Meyer Y Lindsay Y Davis Habían decidido De antemano Que iban a verificar Los hechos Del patriota Pero no de Harris Harris Enumeró Todos los cargos Que se han presentado Contra Trump Sin importar Cual sea la verdad Escribieron Eso incluye Por nombrar Algunas Las afirmaciones No reales De que está A favor De una prohibición Nacional Del no nacimiento Y se opone A la fertilización In vitro Que llamó A los Neon De Charleston Virginia Gente muy buena Y que amenazó Con un baño De color rojo Si pierde los comicios Todo es no real El patriota Ha dejado en claro Que se opone A una prohibición Nacional Del no nacimiento Está a favor De la FIB E incluso Ha dicho Que el gobierno Debería pagarla Condenó A los Neonas De Charleston Y predijo Baño de color rojo Financiero Para la industria Automotriz Si pierde Y avanza En los mandatos De vehículos Eléctricos De Joe Harris Si los moderadores Se hubieran dirigido A la señora Harris Después de sus No realidades Y le hubieran dicho Eso ha sido Desacreditado Podríamos estar Teniendo una conversación Totalmente diferente Sobre el debate Dada la forma En que ella Tiende a reaccionar Cuando la cuestionan Estaríamos diciendo Que estaba pasando Una buena noche Hasta que no pudo evitarlo Y fue demasiado lejos El patriota Se habría librado De tener que pasar Tanto tiempo Defendiéndose De acusaciones No reales Y el país Habría podido Escuchar más Sobre sus planes Para Estados Unidos Penn Presidente y socio Gerente de la firma De marketing De Stowell Grove Sugirió en el podcast Que la campaña Del patriota Envíe un correo A cada votante El cuestionario De la ACLU Que Harris Cuando era senadora Demócrata Por California Completó E indicó Que apoyaba La cirugía De género Para extranjeros Y la desfinanciación Del servicio De migración Y control de aduanas Es una carrera De 50-50 Dijo Penn En el podcast Segur un medio El patriota Tiene herramientas Más obvias Para cruzar La línea de meta Que ella Y parte del problema Aquí es Que si los árbitros Tienen el dedo En la balanza Es más difícil Ya sabes Abrirse paso Y superar Y ciertamente La cobertura De los medios Generales Ha sido bastante Ridícula Un portavoz De ABC Contactado Por el medio News Se negó A hacer comentarios Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado Kamala Harris Que solo ha concedido Una entrevista Pregramada De 18 minutos Desde que se convirtió En la candidata Presidencial demócrata De facto en julio Tiene la intención De realizar Una serie De entrevistas Locales Y nacionales En las próximas semanas Según un memorando De campaña Publicado Por el Times Si bien Harris Ha evitado Las entrevistas Personales Y las conferencias De prensa Durante los últimos 50 días La campaña Parece estar Cambiando Su estrategia Después del debate Presidencial Del martes Por la noche Si bien Varios medios Han declarado A Harris Como ganadora A través de encuestas Y grupos de discusión Varios medios También encontraron Resultados favorables Para el presidente patriota Incluidos Reuters Y el Times La mayoría De las encuestas Y grupos de discusión De votantes Indecisos E independientes También han producido Resultados positivos Para el presidente patriota Ya que ambos grupos Demográficos Clave Prefirieron La respuesta Del patriota En temas clave Como la economía Y la migración Ayer el Times Informó sobre Un memorando De la campaña De Harris Que parece indicar Un cambio de estrategia Según el memorando Harris Tiene la intención De conceder Varias entrevistas A estaciones De noticias locales En estados clave Así como A varios medios nacionales A medida que La campaña electoral Se acerca a su fin Kamala Harris Tiene previsto Ser entrevistada Por la Asociación Nacional de Periodistas De color A principios De la próxima semana Según indica El memorando Si bien Los principales Asesores de Harris Están encantados Con su desempeño En el debate Y la incapacidad Supuestamente Del patriota Para impulsar Ataques consistentes Y coherentes Buscan ajustar Su estrategia Solo en los bordes Informó el Times Los próximos pasos Dicen sus asesores Más cercanos Son aumentar Su visibilidad En la campaña electoral Lo que incluye Hacer política En las comunidades A aumentar Sus apariciones En la prensa Y presentarse Ante la mayor cantidad Posible de votantes En los estados En disputa Los asesores Creen que En esencia La campaña No ha cambiado La campaña De Harris También está presionando Para que se celebre Un segundo debate Con su rival Republicano Aunque El patriota Ha descartado Esa idea Cuando un boxeador Pierde una pelea Las primeras palabras Que salen de su boca Son Quiero una revancha Las encuestas Muestran claramente Que gané el debate Contra Kamala Harris La candidata De la izquierda radical De los demócratas Escribió El presidente patriota En su red social El patriota Acusó a Harris De eludir debates En el pasado Incluido un caso En el que rechazó Un debate Presentado Por el medio FOX Continuó Enfatizando Su falta de voluntad De participar En futuros debates Con su rival Quien recibió La nominación Del partido demócrata Sin un solo voto En las primarias No habrá Tercer debate Dice el patriota Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias